¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Besos a todos. ¿Qué onda, niños? ¿Cómo andan? Pues yo muy bien. Espero que me oigan y todo bien porque luego estas cosas raras. Estoy súper bien, estoy en Los Ángeles un ratito, como ya saben. Este, estoy haciendo cosas lindas. La verdad es que tampoco quiero que esta TweetCamp sea para contarles tanto que estoy haciendo y todo eso porque algunas cosas ya las saben, se las he compartido. Y yo creo que hay veces en las que no se debe bla, 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 bla tanto, sino realmente hacer las cosas. Y eso es lo que yo quiero. Por eso, lo único que les voy a decir de esto es que espero que me tengan paciencia, que yo sé que ustedes quisieran que las cosas fueran rápidas, pero para hacer las cosas bien se necesita tiempo. Así que sé que me van a tener la paciencia suficiente que se necesita para hacer algo como lo que todos soñamos que pase, ¿ok? Y ya, de ese tema nada más. Hoy es nuestra fiesta porque ya somos 4 millones y eso está increíble, que sigamos siendo los patrones. Y mira, pues eso está increíble, me pone muy feliz y los extraño. Ya quiero estar con ustedes pronto y verlos gritar y ver sus caritas de emoción, reírse conmigo, cantar, todo eso. Y ya, ojalá que pronto la vida nos dé la oportunidad de volver a estar cerquita. Pero mientras tanto, aquí estamos cerquita. Y también en mi Anaí Channel One, que ahí les voy a empezar a subir videítos, y el paparazzi de Guillermo que siempre me estaba molestando, ahí les vamos a subir videos. Pero acuérdense que tienen que suscribirse para que realmente cuenten las visitas que nos hagan al canal. Entonces, ahí les encargo mucho que se suscriban. Y nada, pues, ¿cómo están? Cuéntenme algo. Quiero ver qué me ponen. ¿Qué me ponen? Cuéntales que todo el mundo se impacta de lo fuertes que son en Twitter cuando conoces... ¡Ah, sí! ¿Saben qué? ¿Y no me veo o qué? Ya, ya te vas. ¿Ya me veo? ¿Ya me veo otra vez? Ya, ya. Ah, bueno. Pues nada, que ya va a ser mi cumpleaños. Y que... Oficialmente voy a ser una anciana. Voy a ser la abuelita de todos, pero... Pero el alma de niña nunca se me va a quitar. Mientras las arrugas me lo permitan, seguiremos siendo niños chiquitos. ¿Verdad? Que no me han salido de todos los países. Oye, me hubiera puesto un maquillaje, ¿no? No, así, para que te vean. Bueno, sí me puse aquí. Y aquí. Es que se va a ir al gym. Es que ahorita me voy a ir al gym a ponerme fuerte. Les deberías de enseñar todo. Es que Anaí, les cuento que está haciendo demasiado ejercicio. Enseñales tus cuadritos, ándale. Enseñales tus cuadritos. No, Guillermo. Sí, ándale, enséñales tantito. Sí, ponte un bikini. Bueno. Sí, ponte un bikini modela. Vean nada más el cuerpo de Anaí que se está haciendo. Miren eso. Aquí hay galleta. Bueno, la verdad es que ya saben que a mí me encanta el ejercicio. Me encanta estar dura. Y quiero estar más y más y más dura. Dura. Porque yo soy la más dura. Después les deberías de empezar a pasar secretos. Porque de verdad nadie sabe hacer ejercicio como Anaí. No, la verdad es que sí es algo que me gusta mucho. Ustedes saben que, pues, la verdad de mi vida ha sido un proceso como un bien largo. El poder llegar a un equilibrio para estar sana, para estar bien, para sentirme bien conmigo, con mi cuerpo. Que me guste también cuando me veo al espejo. Y yo creo que para todas las niñas eso es bien importante. Que a veces confundimos el estar guapas o bien o bonitas o delgadas con estar enfermas, ¿no? Entonces creo que ahorita estoy muy contenta en este, como en este punto en el que estoy. Porque sí hago mucho ejercicio. Bueno, tampoco es que me mato cuatro horas, ¿no? Pero sí una y media al día o dos. Está increíble. Y tengo como mis rutinas que a mí me encanta armarlas. Y un poquito de pilates, un poquito de cardio, un poquito así. Cosas que a mí me gusta hacer, pero no sigo como el prototipo que siempre vemos que es caminadora y luego abdominales y así. Sino que me gusta hacer cosas divertidas. Y ya estoy haciéndolas a la entrenadora. Con hilo y así. Y de repente les pongo a hacer cosas y ya los pongo a todos acá a hacer ejercicio. Entonces eso está padre. A lo mejor algún día les comparto mis secretos. Pero primero tienen que empezar. Vengan niñas, empecemos. Un poquito de gym no hace mal. ¿Y qué más? ¿Quieren que les presente a mi bebé? ¿Sí? ¿Qué quieres presentar? Aquí está el travieso que me muerde todo el día. Ven. Este es Shot. Saluda Shot. Saluda a todos. ¡Au! Saluda. ¡Hola! Yo soy Shot. Diles que tú eres el travieso. No saben cómo muerde este niño. Vean. Todo el día agarra mi mano de mordedera. Agarra a todos. Nos muerde. ¡Ah! ¡Ya se enojó! Es un enojón de primera. Todo el tiempo se enoja. Todo el tiempo hace berrinche. Si me... Por ejemplo, me voy a bañar y entonces cierro la puerta del baño y está afuera del baño. Llorando hasta que salgo. Toca. Toca la puerta, ¿no? ¡Au! ¡Ah! Es muy mordelona. ¿Ven? ¿Ven lo notón que es? No es broma. Este es una fiera. Y aparte se supone que era chico y ahora ya es... Enorme. O sea, de verdad que nos estafaron. Pero bueno, no importa. Lo amamos aunque creció. Te voy a pasar a alguien ahorita, ¿no? Es el shot. ¿Qué me... Es que leme preguntas padres. A ver, bien, ayúdanos aquí a ver. Saludos a todos. Saludos a... He visto las... Las... Las cositas que han hecho. Hermoso. Estás despertando. ¿Estás en tu cama? Estoy... Estoy comiendo unos durazos en mi casa. ¿Estás en calzones? Oye, es que estoy... Estoy haciendo tuicame. Todos te oyen. Por eso... Por eso te dije los calzones, ¿eh? No te espantes. Estoy en Los Ángeles y ahorita estamos aquí, este... Haciendo un tuicame para saludar a todos. Pero, pues ya sabes que les prometí que te iba a hablar. Entonces... Ni modo, mano. Te toca. Qué chido que me marcaste, hermana. Bueno. No, porque si se ve el teléfono, ¿no? No, aquí. No se ve, no se ve. Tranquilo. Pero aquí para que te oigan. Diles algo. Que... ¿Qué les puedo decir? Algo que nadie sepa. Sí. Este... Que tembló ayer. ¿Otra vez? ¿Volvió a temblar? Sí. Fíjate que estaba temblando. Tembló como a las 5.20. La mañana se movió muy, muy, muy gacho en la noche. En la madrugada. Ay, qué bueno que nos tome. Esos dos días que usted se ha salvado, ¿verdad? Bueno, desde Chile que... No, mano. A mí ya me toca salvarme de todos, por favor. O sea, a mí ya me tocaron todos los temblores de mi vida. Pero usted fuiste a dormir al lobby, ¿verdad? Yo me fui a dormir al lobby. Cinco días. Sí. Ay, no, man. ¿Y te acuerdas que fuiste la primera persona con la que pude hablar después de cinco días? Sí. Que te dije, ya estoy en un avión, ya me voy. Me marcaste regresando. Bueno, no, me marcaste en Chile. Fue increíble que ya podíamos hablar por teléfono. Oye. Ay, qué chido. Ponchito, de bebé, te quiero. Te extraño mucho. Te mando muchos besos. Cuando vaya a México voy a ir a tu obra a verte ya, ¿eh? Órale, prometido, ¿eh? Tú me ricas cuando vas y yo ahí te invito. Bueno, te queye. Te mando besos. Más besos a Guillermo y si eres a Cristian, manda un saludo. Sí, beso, te queremos. Bye. Ok, bye. Ponchito, mi amor, era... ¿A qué le hablamos? Ah, y les cuento que... Bueno, ya les conté porque subí foto, pero el otro día me vino a ver Cristian en la noche. Ay, lo extrañaba muchísimo. No saben cómo nos reímos. Estuvimos viendo videos en YouTube de acordándonos de cada cosa.